Buen día, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados, México es un país megadiverso en el que habitan entre el 10 y el 12% de las especies conocidas en el mundo, lo cual nos brinda una gama de oportunidades para su aprovechamiento sustentable, pero sobre todo nos impone la obligación de preservar la riqueza natural. De ahí que tenemos que reconocer que la presión que ejercemos sobre la flora y fauna silvestres es irresponsable. Prueba de ello es que en la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, se tienen más de 2.500 especies enlistadas en alguna categoría de riesgo. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con adiós de las especies que aparecen en la ciudad. Perdón, compañero, perdón, compañero, hay exceso de ruido en este lado. Por favor, orden entre las especies. Sígale, compañero. Gracias. De acuerdo a la Conavio, de las especies que aparecen en la citada norma, 48 están probablemente extintas, 473 en peligro de extinción, 881 amenazadas y 1.179 sujetas a protección especial. Además, no se tienen los estudios de la mayoría de las especies que justifiquen su inclusión en alguna de las categorías de la norma, por lo que se estima que el dato de las especies en riesgo es mayor al reportado. La extinción de especies, así como la pérdida completa de poblaciones, frecuentemente acarrea efectos en cascada para otras, provocando cambios en el funcionamiento y estructura de los ecosistemas, lo cual altera los procesos ecosistémicos y los humanos, de los cuales depende nuestro bienestar e incluso se pone en riesgo nuestra continuidad como especie. Una causa importante de la pérdida de biodiversidad que ha llevado incluso al exterminio de poblaciones enteras es el tráfico ilegal de especies de vida silvestre, cuyo impacto es directo e irreversible sobre los ecosistemas. La extracción de fauna silvestre de su hábitat natural ha ocasionado que muchas especies mexicanas se encuentren hoy en día amenazadas, en peligro de extinción o incluso extintas. El tráfico ilegal tiende a desestabilizar las poblaciones de flora y fauna silvestre debido a que prevalece la extracción de ejemplares jóvenes. Lo anterior provoca fuertes presiones sobre las generaciones de menor edad, disminuyendo la reproducción de toda la especie. Actualmente, el artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre, en su segundo párrafo, establece los datos que debe contener la nota de remisión o la factura para acreditar la legal procedencia de los ejemplares de la vida silvestre que están fuera de su hábitat natural. Uno de estos datos es la especie o género a la que pertenecen dichos ejemplares. Si esta es la reforma, viene en ese sentido, que aquí se especifica especie o género, lo que da lugar para que se pueda presentar una u otra y no las dos. Esto deja discrecionalidad de quien expide dicha nota, utilizar sólo el género y omitir la especie y, en su caso, subespecie. Dicha discrecionalidad evita un registro adecuado que pone en riesgo a las especies, ya que pueden ser clasificadas erróneamente. Documentar adecuadamente el nombre científico de un animal o planta hasta el nivel de su despecie de ser el caso, y no tan sólo el género, resulta de vital importancia para demostrar su legal procedencia, evitando así lagunas que faciliten acciones que violen la ley y pongan en riesgo la riqueza natural de México. Por lo anterior, Morena votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañero. Muchas gracias. Gracias.